Que no te sientas perdido Soy el hombre que consigue soñar Soy el hombre que consigue esperando Que a la noche se apalmando el sol Se va persiguiendo Ven, tú vendrás detrás Extraña forma de vivir Estar pensando siempre en ti Extraña forma de sentir Vivir pensando en ti En la noche se apalmando el sol aged